Hola, ¿qué tal? Soy Ulises Vázquez, responsable de la Comicteca en la Biblioteca Central Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy quiero hacerte algunas recomendaciones para que las visites en línea. El autor, Sergio Neri, nos muestra a través de su obra La irrelevante pero necesaria muerte de Lloba Berta Zulibana, que el cómic puede ser un medio que no se enfoque exclusivamente en superhéroes. Esta obra es una montaña rusa de emociones donde vas a poder leer sobre angustia, soledad, tristeza y cómo las memorias de este autor pueden ser incluso un reflejo de alguna época de nuestras vidas. La obra de Isaac Asimov, Fundación, llega a Apple TV este 2021. Te comparto el tráiler para que la veas. El nuevo tráiler de la última temporada, Ataque a los Titanes, ya está disponible. Te dejo el enlace para que lo veas. Que tengas una excelente tarde, nos vemos a la próxima.